Este es el minuto con Depor. El comisionado Mario Moncada desmintió nuevamente otro artículo periodístico lleno de mentiras publicado por Diario Leraldo sobre los proyectos que ejecuta el gobierno socialista democrático de la presidenta Xiomara Castro en pro de refundar y desarrollar el deporte. Cabe destacar que el propietario de este rotativo impreso, Jorge Canaguati, ha demostrado su repudio y rechazo al desarrollo deportivo, queriendo manchar a base de calumnias la gestión de la Condepor. El empresario es conocido como uno de los aliados más cercanos de la narcodictadura, guardó silencio a innumerables actos de corrupción en los últimos 12 años y uno de sus principales negocios es la venta de armas en Honduras. El fútbol profesional regresa próximamente a la capital Tegucigalpa, esta vez para jugar en una grama híbrida de primer mundo como la del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, luego que el comisionado de la Condepor, Mario Moncada, firmará el convenio con los presidentes de Olimpia y Motagua, Rafael Vida y Pedro Atala respectivamente. Las Águilas Azules debutan este domingo a partir de las 4 de la tarde ante los lobos de la UPN. Bueno, siempre manejamos el que teníamos una muy buena relación con la gente de Olimpia y con la gente de Motagua. Hoy ustedes fueron testigos, verdad, de la caballosidad de Pedro Atala y de Rafa Vida. Nos pusimos de acuerdo en todo. Hemos llegado a un entendimiento bastante justo para ambas partes. Sentimos que va a ser para los equipos Motagua, en este caso para Motagua y para Olimpia también va a ser fabuloso jugar con una cancha en el estado que está. Bueno, no, contento pues de que hemos logrado este acuerdo, beneficioso creo yo, tanto para Condepor como para los dos equipos capitalinos en esta ocasión, Olimpia y Motagua, que pues van a jugar todos sus partidos aquí en el Estadio Nacional. Prosiguiendo con las acciones del Torneo Intercolegial de Fútbol Estudiantil Masculino y Femenino de Condepor y la Departamental de Educación, se enfrentaron este día los institutos Villa de los Niños ante el Instituto Santa Mónica, con un favorable resultado para el equipo de la Villa, derrotando por cuatro goles a cero a su rival, mientras que el equipo femenino del Instituto Técnico Honduras apabulló con un sendo resultado de ocho goles contra uno al representativo del Santa Mónica. Ambos encuentros realizados en el Estadio Olímpico del Complejo Deportivo José Simón Ascona. También este viernes continuaron las emociones en el torneo de baloncesto organizado por Condepor con la participación de los equipos femeninos Vía de las Niñas, Renacer, Carlos Flores y el Instituto María Auxiliadora. El campeonato se desarrolla todos los viernes en el gimnasio 2 de la Villa Olímpica. Esto fue el Minuto Condepor.